...me parece que estuvo por acá. La Casa de la Asesina, le mando saludos a la gente de la Casa de la Asesina. Vamos a poner los videos de nuestros patrocinadores. Le mando saludos a la Coquis, también a la Yamile, a la pequeña Samantha que se está, este... que ya está tocando la puerta, la pequeña Samantha. Tony Martínez, le mando saludos. Tony Martínez, fíjense que... Cuando empiezan a hacer el video, entra poca gente y cuando se empieza a compartir ya todo el mundo. Entonces, déjenme mandarle saludos a la gente que se va conectando antes de irnos. Sonido volcánico, gracias. Gracias por acompañarnos en la transmisión que tenemos. Ah, dale, tenemos dos manitas arriba. Uy, 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 papá, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, ya tenemos dos manitas arriba en YouTube. Uy, wow, eso sí es para festejarse. Dos y tres que estaban conectados. Bueno, ¿y qué? Sí, ah, sí, voy a poner. Necesitamos nuestro, este, nuestro anuncio. Gracias, gracias. ¿Los discos quieren los discos? Vayan a mi canal de Facebook, me encuentran como RabitoJC y les voy a regalar. Son 14 discos del mes de septiembre. Neta, están muy buenos. No les van a costar nada. Solo tienen que mandarme la captura de pantalla y decirme que ya están. Y la gente de YouTube, la que me dio manita arriba, me deja un mensaje. Y ya sea por WhatsApp también. WhatsApp 5536701307. Les mandamos los links también. Antes de empezar la transmisión, ya me estaban mandando, este, captura de pantalla de que ya estaba en YouTube. Bueno, ojalá, organización baila como pueda. Saludos, Rabito, desde Hidalgo. Gracias a la gente de Hidalgo. A ver si cuando llamamos dicen que ya no me escuchan. Bueno, ¿dónde no me escuchan? Aquí en el, este, en el Face. Bueno, vamos a tratar porque tenemos dos dispositivos. Pero a partir de lunes lo que vamos a hacer es que vamos a estar transmitiendo a través de nuestro programa profesional. ¿Qué? ¿Ya están? Sí, los saludos. Saludos enormes. A ver ahorita quién, quién, quién me dicen que, este, que está conectado aquí en el YouTube. Ahorita, ahorita me van a decir para que les mande yo los saludos. Bueno, mi amigo Almazorquín, le mando saludos a la gente de allá. Bernal Rosas, mi hermanito. Y nuestros patrocinadores. Adán Fish. Fish, ya estamos. Despiértate que andas bien desvelado. Fish, ya estamos en YouTube. El Tremendo Chava hasta Monterrey, Nuevo León. Ya estamos en YouTube. Y lo que vamos a hacer es contar con la mexicana aquí en YouTube. Gracias, mi hermano. Manita arriba, regálenme una manita arriba. Con eso tenemos suficiente. Con tres manitas hoy. Cuatro manitas arriba. ¡Chinga! No, pues, si pasan cinco manitas, me bajo los que... No, no, no me bajo nada. Porque si no, entonces, ya nadie va a venir. Y ahí está. Hola, organización. Baila como puedes disfrutar. Ya no te escucho. Bueno, ya. Vamos a darle, les agradezco mucho a la gente de YouTube y a la gente de Facebook. Ya no nos escuchan. Algo pasó por ahí. Hasta el cantetech, sonido volcánico. Algo pasó por ahí. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes en YouTube. La gente que se está conectando. Gabriel Salazar. ¿Quién? Gabriel Salazar. Gabriel Salazar. Gracias, Gabriel Salazar, por visitarnos en YouTube. El próximo lunes nos vemos en YouTube. El Cepera de la R. El Cepera de la R. Sí. Bueno, también te mando saludos enormes. Gracias. Vamos a estar más cerca y les vamos a regalar los videos. Ya no los escuchamos. Nos vemos el próximo lunes y vamos a cortar nuestras transmisiones. Así que los espero. Que arda Troya el próximo día lunes. Acá nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Todo ya sigue? Bueno, ya nos vamos a cargar. Ya, nada más que nos corten. Gracias a la gente de YouTube. Nos vemos aquí el próximo lunes. A ver, el lunes que todo mundo se contente por las mañanas. Vamos a tener que hacerlo. A ver, ya, nada más. Gracias y buen día.